Perdón Bueno, a mi entender, creo que volvemos a salir muy bien en la primera parte, igual que hicimos en la ida Volvemos a tener dos, tres ocasiones muy claras para adelantarnos, no conseguimos hacerlo Y al final ya es un error nuestro en salida de balón, pues la calidad de sus futbolistas no te perdona Y se adelantó en el marcador Y la segunda acción del segundo gol, más de lo mismo, creo que queremos intentar salir jugando correcto Que ahí es donde ellos son fuertes y se va solo contra el portero Para mí parecía fuera de juego, pero me dijeron que no, que estaba en posición correcta Y nos vamos al descanso con 2-0 Antes del descanso creo que Chiqui tiene el 2-1 para poder ir con el resultado ajustado Y empieza la segunda parte, creo que más o menos igual Misma idea, y un gran golpeo de Aitor, pues mete el tercero y ya se hace cuesta arriba, imposible Y nada Con el 2-0 al descanso, un duro masazo que se había llevado el panadía polio San Mateo ¿Qué le dice el míster en el descanso para ir a remontar la situación? Bueno, el míster lo que nos comenta es que si éramos igual, que si éramos como la misma idea Como habíamos salido los primeros 20-25 minutos, cerrándole los espacios por dentro Y que jugaran por fuera, que en nuestras ocasiones las íbamos a tener Que seguramente iba a llegar el gol Hoy no ha sido el día, hemos tenido ocasiones muchas para poder ajustar el resultado Pero sí es verdad que ese gol, el tercero, al poco empezar la segunda parte, pues nos ha hecho mucho daño Sí, como bien te digo, creo que sin nosotros, nuestra idea, al igual que pasó en la ciudad deportiva Era intentar llegar a los últimos 15 minutos de partido con el resultado igualado, ventaja para nosotros Pero bueno, la gran intervención de Sion y que desde aquí creo que le espera un futuro muy bueno Es un portero joven que ha demostrado en todos los play-offs que está a la altura para suplir la baja de Nauce Pérez Y nada, como te digo Antonio, las hemos tenido, no las hemos metido Es algo que nos lleva pasando todo el año Y no queda otra que seguir adelante y trabajar para el año que viene Bueno, toca descansar, es el momento de descansar Creo que ha sido un año duro, creo que toca dejar la mente en blanco un tiempo y ya no aceptaremos hablar Sabes que el club no tiene problema ninguno conmigo por mi parte Puedes empezar a preparar la próxima temporada ya Y dejarme a mí como siempre le digo para el final Creo que es el más fácil de todos que tienen para renovar si ellos quieren Así que nada, desearles lo mayor de la suerte al Union Surgeist A que son más que merecidos jugadores eliminatorios Y desde aquí les deseo que puedan disfrutar como lo disfruté yo en Segunda Red hace tres años ¿Quién salió a la afición de Pagrida Murillo? ¿La que sale pesado y la que ha estado viviendo el tiempo de la carrera? ¿A ver qué es lo que va a hacer? Pues, no les puedo decir nada Una afición de 10 Allá donde va, cuando más lo necesitamos Fíjense cómo estaba toda una grada en Naranja Lleva pasando todo el año Cada vez que jugamos en Gran Canaria Creo que somos la afición Que más está con el equipo, que más anima Que más apoya Y creo que eso es de agradecer Y estaré siempre agradecido Porque la afición que tiene el Panaría Pulido No lo tiene ningún equipo de Gran Canaria Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Gracias!